Yo desde que tengo recuerdos... ...a mí me ha gustado, no ya la literatura, claro... ...porque un niño no sabe que existe la literatura... ...pero me han gustado las historias, los cuentos, los relatos... ...me gustaban los tebeos, me gustaban... ...cuando yo era niño en la radio había novelas... ...que cada día había un capítulo de una novela... ...yo iba de la escuela y me ponía con mi madre... ...con mi abuela a escuchar las novelas, me gustaban las películas... ...a mí siempre todo lo imaginario me ha atraído mucho... ...entonces yo empecé, pasé de leer tebeos... ...y novelillas de kioscos a leer literatura... ...y pasé de ver películas así de aventura... ...a escribir poemas, escribir obras de teatro... ...pero siempre, siempre la literatura o la narración... ...eso es una parte de mi vida que ha existido siempre. Este año me lo he planteado, este año no quiero trabajar... ...quiero trabajar en actividades públicas, ¿sabes? ...porque el año pasado tuve mucho esfuerzo de promoción... ...este año no quiero... ...pero esto era una cosa peculiar, ¿no? ...porque tiene que ver con algo que para mí es muy importante... ...que eso, que es la enseñanza del español, ¿no? ...y el aprendizaje y la maravilla que es el aprendizaje... ...de una lengua que no es la tuya, ¿sabes? ...es una fuente de riqueza que crea trabajo de calidad... ...que no contamina y que además tiene una dimensión... ...cultural y social extraordinaria. Hay una cosa que no, que en España no nos la tomamos en serio... ...que es, si nosotros tenemos un país que no tenemos... ...grandes recursos naturales... ...que no tenemos una industria, una tecnología muy potente... ...nosotros tenemos algo que sí, en lo que somos radicalmente competitivos... ...es el patrimonio cultural y en la lengua que tenemos... ...que es una suerte, que nos ha tocado... ...es decir, no es un mérito nuestro, es una lotería, ¿sabes? ...entonces nosotros tenemos una lengua que por diversas razones... ...es una lengua global. Entonces eso, eso puede, ofrece una cantidad de posibilidades... ...que no se explotan ni se aprovechan lo suficiente... ...ni para la difusión cultural, ni para... ...y, pero un camino, por ejemplo, este del aprendizaje... ...estuvo aquí, imagínate la fuente de riqueza que es... ...la cantidad de gente que viene aquí a estudiar el idioma... ...no, porque además es un público, es una cosa sostenible... ...estás facilitando la comunicación entre personas... ...entonces yo, a mí una cosa que me duele y me ofende, me impacienta... ...es la poca curiosidad o el poco interés verdadero que ponen... ...las instituciones españolas en la defensa de esa fuente de riqueza. El otro idioma en el que más me he sumergido viviendo... ...ha sido en el inglés y también en el francés... ...y el vivir de verdad, esa inmersión, ese momento en el que... ...en el que salta, en el que se produce ese salto... ...en el aprendizaje de un idioma... ...yo, para el que quiere escribir, para el que quiere aprender y todo... ...pero al que quiere escribir, un consejo que le doy... ...es aprender bien, al menos, otra lengua, una lengua que no es la tuya... ...sumergirse de verdad en otra lengua... ...porque eso te ayuda, te ayuda claro, a leer en la otra lengua... ...y a sumergirte en un mundo desconocido... ...y también te ayuda a ver tu propio idioma de otra manera... ...sabes, yo creo que leer, leer, claro, no puedes leer en muchas lenguas... ...pero leer a escritores importantes, que para ti son importantes... ...leerlo en su lengua original, leer, igual que ver las películas... ...en la lengua original, sin doblaje, me parece un aprendizaje fundamental... ...a mí, por ejemplo, el contacto con una lengua tan distinta del español... ...como la lengua inglesa, me ha ayudado a ser más contenido... ...y a intentar ser menos barroco y más preciso... ...a través del ejemplo de esa lengua que, casi por naturaleza... ...es una lengua más económica que la nuestra, ¿sabes? ...eso, ese aprendizaje, para mí, es de las cosas, de los grandes aprendizajes... ...de la vida, ¿sabes? Es decir, leer, la diferencia entre leer a, ¿qué te digo?, a Shakespeare... ...o a Melville o a cualquiera, leerlo en su idioma, a leerlo traducido... ...por buena que sea la traducción, es increíble. ...el que a uno lo consideren ser importante o menos importante y todo eso... ...yo creo que un escritor no puede pensar mucho en eso, ¿sabes? Uno no puede, porque eso no es lo que te hace a ti trabajar... ...porque además tú tienes que saber que hay escritores muy buenos... ...escritores, y fíjate, y escritoras, no te digo, ¿no?, que no han sido reconocidos... ...y hay escritores y escritoras muy reconocidos que no son muy buenos, ¿sabes? Entonces, eso es una cosa en la que no hay que pensar... ...yo lo que, la tranquilidad que tengo, o la gratitud que siento... ...es que desde que empecé a escribir, a publicar, tuve lectores, ¿no? Y cuando, desde la primera novela que escribí, encontré quien me la publicara, ¿sabes? Entonces he tenido, he tenido mucha suerte, he tenido, entre otras cosas... ...de haber llegado a la literatura y a la juventud en la época en que España... ...llegaba plenamente a la democracia, en los años 80, ¿no? Y tengo la suerte de que surgiera un público lector de hombres y mujeres... ...mayoritariamente de mujeres, que se apasionaban por la... ...y se siguen apasionando, a pesar de todo, por la literatura española... ...y por las muchas cosas que hago yo y que hacemos otros, ¿no? Entonces, eso es lo que, tienes que pensar en eso... ...tú haces lo mejor que puedes y si tienes lectores, lo agradeces... ...y si no los tienes, pues te aguantas y persiste... ...porque también puede pasar que tengas lectores y luego dejas de tenerlos, ¿sabes? Entonces, no hay que... ...un escritor no puede medir su trabajo por reconocimientos exteriores... ...el reconocimiento se agradece, ¿sabes? ...yo no voy a decir que no me importa, claro que me importa, ¿no? Pero eso no es lo que te lleva a escribir. Una imagen de nuestro país que no sea caricaturesca, ¿no? Mi fuente de inspiración generalmente es la observación de la vida... ...y la observación de mí mismo y de las personas a las que conozco, ¿sabes? Es decir, y a las que no conozco también, ¿no? Mi fuente de inspiración es fijarme, yo escribo en el periódico, escribo con regularidad... ...entonces, los que escribimos en el periódico tenemos que estar muy atentos a lo que pasa, ¿no? Y eso es una fuente de inspiración, es fijarte en la gente, es sentir curiosidad... ...sentir una curiosidad apasionada por las personas, ¿no? Por las historias que te pueden contar, ¿no? Muchas de las historias que escribo están basadas en cosas que me han contado... ...o cosas que yo he vivido, ¿no? Entonces, esa es mi fuente, esa es la realidad. Si me preguntan con qué obra mía me quedo, pues no lo sé, a veces con obras que son menos conocidas... ...o que son más pequeñas, ¿sabes? Les tengo como más apego, pero quizás sea, les tengo apego por eso, porque son menos conocidas, ¿no? Pero, no, yo tengo una relación muy... No es una relación cómoda la que tengo con lo que he escrito, ¿sabes? Hay que, yo lo que he escrito, lo que quiero es liberarme cuanto antes y pasar a otra cosa. Uno puede saber si va a dejar de escribir en algún momento, eso no lo sabes. No sabes si va a ser, yo no sé si me va a ocurrir otro libro, yo no lo sé, ¿sabes? Es decir, yo no sé si voy a escribir otra novela. Entonces, hay una cosa que a mí me gusta mucho escribir y también me gusta mucho no escribir. Yo publiqué una novela el año pasado, una novela en la que trabajé mucho, que por suerte he tenido muchos lectores y tal, pero yo ahora estoy encantado de no hacer nada, vamos, no hay que escribir artículos de vez en cuando, pero yo ahora tener una tarde libre, tener mucho tiempo para poder perderlo, ¿no? Para irme por ahí, para estar haciendo tonterías o con mi familia, lo que sea, yo disfruto muchísimo, ¿no? Y entonces no sabes, no sabes realmente, insisto, no sabes ni siquiera si vas a escribir otro libro. Yo lo único que quisiera es, si perdiera las capacidades para escribir al nivel más alto posible para mí, si las perdiera, ser lo bastante lúcido como para saberlo, ¿sabes? Y no hacer un mamarracho. ¡Gracias!